Cientos de estudiantes de primaria y secundaria de Estelí participaron del primer festival de lectura que impulsa la biblioteca Samuel Mesa de esta ciudad. El director Félix Flores Rodríguez destacó que es necesario incentivar a los niños y niñas para que adopten un hábito de lectura. Estamos celebrando un festival de lectura dirigido a la niñez y a las familias estelianas. Estamos en todo el transcurso del día de 9 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Padres de familia pueden traer a sus niños o los niños traen a sus padres, pues vale al comercial. Nosotros como biblioteca tenemos exposiciones bibliográficas, dramatizaciones de cuentos, tenemos presentaciones de payasos, concursos de poesía, de dibujos. También tenemos bailes, tenemos la escuela del barrio La Thompson, la escuela Fénix, tenemos del Emaú, también nos está visitando el Hermann Mayner. Y en el transcurso del día estamos esperando otras escuelas, nuevamente van a venir el Fénix y el Alexi Arguello. Están viniendo en grupos. Correcto. ¿Cuántos más o menos están de grupo en grupo aproximadamente? Este, ahorita tenemos alrededor de unos 80 niños dándoles el servicio en ese salón. Este, pero esperamos de que se sigan sumando pues esta actividad porque realmente es un banquete de lectura hoy que está presentando hoy la biblioteca a la población y especialmente a los niños y a los jóvenes. Aparte del festival de lectura, ¿qué otras actividades están realizando? Este, nosotros también tenemos actividades con el, con el Club de Ancianos, con el Asilo de Ancianos. Este, todos los miércoles se visita para hacerle, este, sesiones de lectura, sesiones de manualidades. Y en la próxima semana también estaremos haciendo una actividad de cierre en el Asilo de Ancianos. También estamos trabajando, vamos a trabajar en los festivales distritales en coordinación con la Casa de Cultura. Que se hacen allá a finales de año en los distritos, en los tres distritos, en distrito 3, en el 2 y pensamos que en el 1 se va a aperturar este año. Los docentes y estudiantes participantes manifestaron que en esta época los niños, niñas y jóvenes prefieren realizar sus investigaciones vía internet o chatear con sus celulares. Para nosotros trae mucha importancia ya que los niños tienen que irse adecuando a nuestra cultura porque se ha perdido mucho la cultura, la cultura sobre lo que es leer. Ellos ya no quieren, ya casi tener libros en mano, más que se han dedicado a lo que es al chateo, al internet. Entonces, poco a poco, entonces hay que irlos incentivando para que ellos vayan promoviendo su cultura, verdad, desde pequeños. ¿Qué tanto puede influir la familia para la lectura? Es muy importante porque así nosotros nos damos cuenta sobre las historias que han ocurrido en nuestro país. Entonces, para nosotros es muy importante el hábito de la lectura. Porque es importante para nuestra familia vivir en paz, en armonía. Y he venido a leer muchos libros y son informativos aquí en la biblioteca. Y nos enseñan mucho, podemos encontrar libros de historia, libros de cuentos, libros de biblioteca. Podemos hallar variedades de libros. Es bueno que vengamos aquí a la biblioteca porque podemos mejorar nuestra lectura y podemos enseñar muchas cosas más. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, los libros parecen ser el pasado. Pero los bibliotecarios saben que entre las páginas de los libros existen muchas historias que las nuevas generaciones necesitan conocer. Y que están impresas en los libros que son muy confiables y seguros. Con imágenes de Mario Gaitán, para TV Estelí les informó Harold Olivas.